Yo soy una persona que tuve un problema de salud, pero muy serio, me dio un pre-infacto y me llevaron allá en malas condiciones y gracias a él, por medio de un seguro, del seguro Senasa, que él fue quien me hizo la gestión para ayudarme a conseguirlo, yo como quien dice, le llevo la vida a Yorcinio Muñoz, y me di cuenta que él le hizo muchos favores, no solamente a mí, sino a muchas personas. Me soltó al pueblo esperanceño a que voten por el licenciado Yorcinio Muñoz, un señor muy humanitario, muy humilde, lo demostró en el Cabral Higada cuando estuvo ejerciendo la gestión de gerente financiero, a muchos esperanceños lo ayudó, que fueron allá, sin ningún, no tenían nada, no tenían ningún recurso de nada, y Yorcinio Muñoz lo ayudó, si no había cama, tapiaba uno de una cama para darle a un esperanceño, desde que él veía que llegaba uno allá a Cabral Ibai, entonces le soltó a los esperanceños a que llenemos las urnas con el voto de Yorcinio Muñoz. Llegó la hora, esperanceño. Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es. Yorcinio Muñoz, alcalde, para transformar a Esperanza, PLD. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, ha sido largo el viaje, pero al fin Yorcinio Muñoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!